El poder de la conciencia El poder de la atención es la medida de tu fuerza interna. El gran secreto del éxito es enfocar la atención en el sentimiento del deseo cumplido, sin permitir ninguna distracción. Todo progreso depende en un aumento de la atención. Las ideas que te impelen a la acción son aquellas que dominan la conciencia, aquellas que poseen la atención. Tu imaginación eres tú, tu sí mismo, y el mundo como tu imaginación lo ve, es el mundo real. Lo que parece ser realidad sólida realmente es el resultado de expectativas o asunciones. Tus asunciones no sólo determinan lo que ves, sino también lo que haces, porque tus asunciones gobiernan todos tus movimientos conscientes y subconscientes hacia el cumplimiento de ellas. Tu asunción es la mano de Dios moldeando el firmamento a la imagen de lo que tú asumes. La asunción del deseo cumplido es la marea que te alza fácilmente. Si tú tienes esa controlada imaginación y la absorta atención, las cuales son posibles de lograr, tú puedes estar segura, seguro, que todo lo que tu asunción implica vendrá a pasar. De este modo, nosotros vemos que lo que forma nuestras vidas no son los hechos, sino lo que nosotros creamos en nuestra imaginación. Hay una gran diferencia entre resistirse al mal y renunciar a él. Cuando tú te resistes al mal, tú le prestas tu atención, tú continúas haciendo lo real. Cuando tú renuncias al mal, tú te llevas tu atención fuera de él y das tu atención a lo que tú quieres. Ahora es el tiempo para controlar tu imaginación y dar belleza por cenizas, alegría por lamentos, alabanzas por el espíritu de la pesadumbre. Tú das belleza por cenizas cuando concentras tu atención en las cosas como te gustaría que ellas fueran, en lugar de concentrarte en las cosas como ellas son. Tú das alegría por lamentos cuando mantienes una actitud alegre a pesar de las circunstancias desfavorables. Tú das alabanzas por el espíritu de la pesadumbre cuando mantienes una actitud segura en lugar de sucumbir al desaliento. Por retirar tu atención de todo lo no amoroso y las ideas destructivas y concentrarte en el ideal que tú deseas lograr.